La propuesta de un pasaporte sanitario a través de una aplicación móvil para ser utilizado por los viajeros fue dada a conocer por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Y la idea es que los países lo empiecen a poner en práctica a partir de marzo de 2021. En el caso de Nicaragua, Lucy Valenti, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, menciona que la propuesta es buena, pero que en gran medida dependerá de la adopción del gobierno que tiene aún como reto reducir los procesos burocráticos a los viajeros. Aquí lo importante sería que los gobiernos reconozcan o estén dispuestos también a usar esa iniciativa porque de qué serviría tener esa herramienta y esa información en el celular si, por ejemplo, como es el caso de Nicaragua, el gobierno lo que pide es mandar con 72 horas de anticipación, hacerse la prueba con 72 horas y enviarla 36 horas antes a través de las líneas aéreas a las autoridades. Entonces tendría que haber como un acuerdo también entre la IATA y los distintos gobiernos para que esa herramienta tecnológica sea aprobada y utilizada y entonces nos ahorremos un montón. A diferencia del resto de naciones, Nicaragua es el que poca conexión aérea tiene hoy en día por las medidas de bioseguridad que implementa la Administración del Aeropuerto y el Ministerio de Salud a las compañías aéreas, a quienes les pide enviar con 72 horas de anticipación las pruebas negativas de COVID-19 de la tripulación y los viajeros, medida que desde el año pasado ha impedido el reinicio de operaciones de los vuelos estadounidenses que se oponen a dichos requisitos. El caso distinto es el caso de Nicaragua, que a pesar de estar abierto el aeropuerto y demás, no han podido reiniciarse los vuelos por las medidas que ha impuesto Nicaragua. Entonces, como te decía, de nada serviría que la IATA tenga esa herramienta si aquí el gobierno de Nicaragua continúa exigiendo las medidas que está pidiendo. O sea, tendría que haber un acuerdo entre la IATA y los gobiernos, pues, para que la herramienta que se utilice para dejar entrar o no, o para abordar o no un pasajero, sea la herramienta que está proponiendo la IATA. Además de este inconveniente de ingresar vía aérea a Nicaragua, el turista nacional e internacional tiene que pagar un costo alto por realizarse la prueba de coronavirus. Su valor es de 150 dólares, cuando en otros países su costo promedio es de 75 dólares.